Aprendimos que un patrón tiene una regla. La regla tiene dos partes, la operación y el número. Aquí tenemos un patrón. Vamos a ver cuál es la regla. Veo que está subiendo. De 1 a 3 es más 2. De 3 a 9 es más 6. Son diferentes números, entonces voy a ver si puede ser multiplicación. De 1 a 3 es por 3. 1 por 3 es 3. 3 por 3 es 9. Eso me dice que mi regla es por 3. Entonces tengo que hacer la misma regla. Siempre en un patrón así comienzas con el siguiente número y sigue. Y la regla no cambia. Entonces 9 por 3 es 27. La regla fue multiplicar por 3. 1, 3, 9, 27. Vamos a ver otro tipo de patrón y vamos a usar la misma regla. Vamos a decir que la regla es por 3. Este tipo de patrón es en una tabla. Y la tabla se dice que un número... Un número entra o es como comienza y otro número diferente sale. Entonces... Tienes una tabla y un número entra y otro número sale. Es como esta línea aquí, cuando el número pasa la línea, hace un cambio. Y el cambio que hace es la regla. Cuando pasa esa línea, sigue la regla. Vamos a ver un ejemplo. Si el número 1 entra... Siempre entran por aquí. Vamos a pretender que esta es una puerta. Entra por la puerta. 1 entra. Hace un cambio cuando cruce la línea. Y este es el cambio por 3. 1 por 3 es 3. Ahora, no tiene que ser un número seguido. Puede ser cualquier. Yo puedo decir... Número 10 entra por la puerta. Hace el cambio en la línea. El cambio es por 3. 10 por 3 es 30. O puede ser el número... 5 entra. La regla cruza la línea. 5 por 3 es 15. Entonces, la regla no cambia. Vamos a hacer uno más. Entonces, tenemos unos números que entran aquí. O a veces se dice que es el lado X y esto es Y. Esos se llaman tablas de funciones. Y vamos a ver. Yo les voy a decir otra vez. La regla esta vez. Es menos 5. Entonces, si el número 10 entra y 10 cruza la línea, en la línea hay que hacer menos 5. 10 menos 5 es 5. Voy a poner uno más a ver si ustedes lo pueden hacer. Si el número 18 entra, ¿qué número sale? Es 16. ¿Cuál es 18? ¿Cuál es 18? 18 tiene que seguir la regla. Y 18 menos 5 es 13. Si el número 5 entra, ¿qué número sale? 5 menos 5 es 0.